Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y bueno cracks continuamos con la actividad de la jornada número 3 En su edición dominical cuando el equipo de Pumas busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio olímpico universitario a los Tigres Cracks este partido se va a jugar el día domingo 23 de enero a las 12 del día Por un lado tenemos al conjunto local los Pumas vaya que andan en plan grande Vienen de vencer 3 a 1 a domicilio al equipo de Querétaro Y actualmente son los líderes del certamen con 6 puntos Los Tigres por su parte dirigidos por el Piojo Herrera Vienen de caer 2 a 0 cuando recibieron al equipo de Puebla Y los Tigres actualmente se encuentran en la posición número 13 con apenas una unidad Ahora amigos estos dos equipos se enfrentan y sin duda nos espera un partidazo Y bueno cracks el partido entre Pumas y Tigres lo podrá seguir por la señal en vivo de Y si te ve en este caso va por la señal de aficionados y da inicio a las 5 pm hora del tiempo del centro de México También si tú tienes Blim puedes buscarlo en la plataforma de Blim En la sección de televisión en vivo en el canal de aficionados Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Amigos espero que estos métodos les hayan funcionado Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video